Los 22 alcaldes que resultaron ganadores en las pasadas elecciones de consejos municipales en el Departamento de la Libertad recibieron sus credenciales de parte de la Junta Electoral Departamental. Entre los que recibieron sus credenciales se encuentra Roberto de Aguizón de Santa Tecla, Michel Sol de Nuevo Cuscatlán y Milagro Nava de Antiguo Cuscatlán. Los nuevos alcaldes permanecerán en sus cargos durante tres años según lo establece la ley. Actualmente la Asamblea Legislativa discute un proyecto para alargar hasta cinco años el periodo de los consejos municipales. Con imágenes de Josué Lorenzana, informó para la prensa gráfica.com, Jorge Mejía.